Madre de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, Madre de todos los cubanos, hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, pero sobre todo ha habido un reclamo de que queremos cambios, de que todos tienen derecho a expresarse, deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza, que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos, que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada, para que nadie sienta que tiene más derecho a los otros o que tiene la verdad en su mano, cuando unos se quieren poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que siendo pobre, que no tiene poder, sin embargo ese tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. Lamentamos, Madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora y pedimos que haya misericordia. Te pedimos, Madre, también, para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia, para que a nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. A mayor autoridad, mayor responsabilidad, los padres con los hijos, los gobernantes con los súbditos. Duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios, los cambios que muchos esperamos, los cambios que dan esperanza, los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije en todas nuestras últimas cartas. Madre, que nadie levante la mano contra el hermano, que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza, los que estaban ahí tenían miedo, ¿qué va a pasar? Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. Hay que dar esperanza y hay que dar signos de cambio, hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba se haga el mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros, pero ante todo, Madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros los respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Quiero pedir por los padres. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios y creencias. No quisiera que nadie más educara a sus hijos, sino de la manera que ellos creen que debe ser. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana. Esa persona lo que hay es que respetarla, porque es imagen de Dios. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu hijo siempre nos acompaña. Y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos.